¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho laboral muy interesante. En este video te voy a explicar qué son los sindicatos, cómo se conforman y los derechos y obligaciones que nacen con estas agrupaciones colectivas laborales. Así que, comencemos. Empecemos por saber que en México y en muchos países, el derecho de los trabajadores a defender sus derechos de forma colectiva se ve principalmente representado por la figura del sindicato. Un sindicato es un conjunto de trabajadores debidamente organizados como agrupación para la defensa colectiva de sus derechos y buscar ser un medio de presión para los patrones en la negociación de sus prestaciones laborales. Es importante mencionar que también existen sindicatos de patrones, sin embargo, este video será enfocado al de trabajadores. Los sindicatos se clasifican en diversos tipos, entre los que se encuentran gremiales, que son aquellos formados por trabajadores de una misma especialidad u oficio, de empresa, que implica que sus miembros son de una misma empresa, industriales, que implica que sus miembros pueden ser de dos o más empresas, pero de una misma rama industrial, nacionales de industria, cuyos miembros son de una misma rama industrial, sin embargo, pueden pertenecer a diversas empresas que estén instaladas en dos o más estados, y de oficios varios, también conocidos como blancos. Sus miembros son de profesiones diversas. Ahora bien, para la conformación propiamente de un sindicato se deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra, formarse por al menos 20 trabajadores, debe contar con un acta de asamblea constitutiva, la cual es muy similar a la que se hace para una persona moral, sin embargo, el objeto del sindicato evidentemente debe ser la defensa permanente de los derechos de los trabajadores. Dentro de esta misma asamblea de trabajadores se discuten sus estatutos, los cuales son propiamente la forma en que se manejará y estará conformada la directiva de dicho sindicato. Todos los requisitos de los estatutos los puedes consultar en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. También es necesario mencionar que estos deberán registrarse ante un centro de conciliación y registro laboral. Ahora bien, los derechos de los trabajadores de forma colectiva no dependen de forma exclusiva de la conformación de un sindicato, ya que también la ley reconoce a las coaliciones para este propósito, las cuales no requieren de tantos requisitos, sin embargo, una coalición es temporal, mientras que el sindicato es una agrupación permanente. Ahora bien, por cuanto a los derechos y obligaciones que derivan de la constitución de un sindicato, se encuentran, entre otras, la facultad de negociar y ser titulares de contratos colectivos de trabajo o contratos ley, emplazar a huelga a sus patrones, rendir cuentas de la gestión de las cuotas sindicales a su asamblea y hacer públicas y transparentar la forma en que se elige la directiva del sindicato. Es muy importante mencionar que todo trabajador de forma individual podrá decidir si quiere o no formar parte de un sindicato, ya que esto es parte de sus derechos. Asimismo, cada trabajador podrá decidir si quiere que le sea descontada o no su cuota sindical. De este tema se desprenden muchos relacionados a las relaciones colectivas de trabajo. Si quieres que se aborde algún tema en específico más a fondo, no dudes dejármelo en los comentarios. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.